Hola mis niñas hermosas, aquí presentándoles otro videito. Esta es una recreación, chicas, son unas uñas que me parecieron muy sencillas de hacer, pero parecen como que se hayan sido súper elaboradas, pero la verdad están súper sencillas de hacer. Y yo les hice una recreación, esta es una colección de nuestra compañera Marta Chávez. Ella sacó una colección como irridicente en varios tonos y yo quise hacer la que es más atorando a blanquito como tornasol. Yo ahí voy a estar, ya preparé mis uñas, le puse una capita de acrílico transparente por debajo, porque lo que quiero es que se proteja toda la decoración. Independientemente, chicas, que tú estés practicando en tu mano de práctica, siempre trate de hacer este paso, ya que eventualmente cuando ya vayas aplicándole a clientas, no se te va a pasar ninguna hora sin ningún paso. Y bueno, ahí ustedes vieron el acrílico que utilicé, el Guilty de Mia's Secret, bien hermoso, me súper encantó, chicas, está súper bonito. Es un chocolatín, bueno, es como un nude color piel, pero bien bonito, se me hizo bien padre. La verdad tengo muchos, muchos acrílicos que ni siquiera he usado, ni en clientas, y porque hay demasiados colores, demasiadas tonalidades y demasiado de todo. Y la verdad que, pues, este, voy a estar sacando todos esos acrílicos que ahí tengo guardados y que, por de repente no los uso, pues ahí les voy a estar trayendo videítos nuevos. Y miren, chicas, qué bonita quedó la mezcla. Yo la verdad quedé súper fascinada, espero a ti te guste. Yo tengo videíto de esta mezcla, cómo la realicé, qué fue lo que le puse. Y, este, pues más nada, chicas, espero el resultado final desea de tu agrado. Y, como te dije, se me hicieron unas uñas súper fáciles de hacer, básicas de salón, vendibles. Y, pues nada, son muy vistosas. La verdad, sí, muy vistosas, muy elegantes. También estoy utilizando mi pincel número 10. Bien bonito ese pincel, me acomoda súper bien, es planito. Y, después de llegar toda esta decoración y todo, voy a proceder a encapsular todas las uñas, las voy a limar y pulir. Y, después, voy a proceder, chicas, a decorar con puro cristales. En sí, como les dije, estas uñas son sencillas, pero muy bonitas, les va a encantar resultado. Y, si eres nueva por aquí, visitando mi canal, no se te olvide suscribirte, dar like y compartir, ya que me ayudarías muchísimo a que este canal siga creciendo. La verdad, me apoyarías muchísimo con eso. Y, a las que siempre me apoyan, muchísimas gracias. Y, bueno, mis chicas hermosas, las voy a dejar con el resultado final, ya que, como les dije, es un set súper bonito y sencillo a la vez. Y, pues me despido de ustedes, espero el resultado final les agrade. Y, déjenme en comentarios y déjenme su dedito arriba. Nos vemos en un próximo video, mis amores. Se me cuidan mucho. Feliz fin de semana y también feliz 4 de julio, los que viven aquí en Estados Unidos. Feliz 4 de julio, pasense un fin de semana súper bonito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.